Hola a todos, mi nombre es Olga Torres, soy licenciada en Filología e Idiomas Inglés y Francés de la Universidad Nacional de Colombia y el día de hoy los estoy acompañando para hablar sobre una de las partes de la prueba de inglés, de las pruebas AVE. En el caso de hoy vamos a hablar sobre la parte del conocimiento del léxico o conocimiento lexical o conocimiento de vocabulario. Normalmente esta parte, esta sección es la primera parte de la prueba de inglés, aunque también podría aparecer en la segunda posición. Sin embargo, no te preocupes por eso, ya que las instrucciones o la descripción de la prueba es bastante fácil de identificar y leyendo las instrucciones te vas a dar cuenta si se trata de, si la parte 1 se trata del conocimiento lexical o no. ¿Qué vamos a evaluar o qué evalúa esta prueba? Esta parte de la prueba va a evaluar tu conocimiento sobre vocabulario de un tema específico, por ejemplo, puede ser ropa, medios de transporte, deportes, comida, etc. No sabemos realmente, perdón, no sabemos realmente qué tema te va a salir, pero no debes preocuparte porque es solamente un eje temático el que se va a tratar en esta prueba. Esto quiere decir que solamente se va a hablar de ropa o de deportes o de medios de transporte, no vas a tener como una mezcla de todos estos temas y eso implica que no vas a tener que recordar demasiadas definiciones o palabras o vocabulario relacionado con muchísimos temas. Entonces, por ese lado, puedes estar tranquilo o tranquila. La primera recomendación claramente es que leas muy bien las instrucciones de la prueba o las instrucciones de esta sección para que entiendas qué es lo que debes realizar en el ejercicio. Y no te preocupes por las instrucciones porque como te puedes dar cuenta están en español, entonces va a ser muy fácil para ti entender de qué se trata el ejercicio. Sí, sin embargo, es importante que leas con detenimiento, con calma, con concentración para que entiendas realmente qué es lo que debes desarrollar en esta parte de la prueba. También te van a proporcionar un ejemplo. Entonces, después de haber leído las instrucciones, vas a poder ver un ejemplo sobre cómo se debe responder la prueba y esto va a ser mucho más fácil para ti para entender qué es lo que debes hacer con esta prueba. Entonces, por ese lado también tiene una ayuda. Básicamente, en esta sección lo que debes hacer es asociar una serie de definiciones con la palabra que corresponde. Esa es la descripción general de lo que se trata este ejercicio. Ahora, bueno, lo primero que vas a encontrar en la prueba después de las instrucciones es el título de la prueba, en este caso, o el título del tema como tal. En este caso, transporte. A partir de la prueba, a partir de la prueba, a partir de la prueba, vas a encontrar toda la información en inglés. Entonces, recuerda que tienes las instrucciones en español y luego tienes la información sobre la prueba toda en inglés. Después de nuestro título, en este caso, en este caso, transportation, vas a tener un ejemplo que ya te había mencionado anteriormente. Entonces, este ejemplo está relacionado totalmente con el tema de la prueba. Entonces, es un ejemplo, no es un ejemplo aislado o al azar, sino que se trata, en este caso, también de transportation. Entonces, ten en cuenta eso. Número de la pregunta que corresponde y das respuesta o marcas de respuestas en esa hoja de respuesta. ¿Listo? Ahora, tenemos nuestro tema, tenemos nuestro ejemplo. Lo siguiente que vas a encontrar va a ser en la parte izquierda, vas a encontrar la serie de definiciones. Si esas definiciones van a estar numeradas, tenemos uno, dos, tres, y puedes encontrar una serie de definiciones que puede variar entre tres y cinco definiciones. Estas son las definiciones que vas a asociar con las respuestas en la parte derecha. La parte derecha encuentras el listado de respuestas o el listado de palabras a asociar que están marcadas con una letra, A, B, C, etc. Y normalmente vas a encontrar ocho, de la A a la H. Entonces, este es nuestro listado de posibles respuestas y este es el listado de definiciones a asociar. Si tenemos en cuenta que vamos a tener de tres a cinco definiciones y ocho palabras, eso significa que nos van a sobrar palabras. Recuerda eso para que no te preocupes. En este caso tenemos ocho palabras para tres definiciones, entonces nos van a sobrar cinco palabras. Entonces, no te preocupes, te sobran cinco palabras porque eso es lo que debería pasar. Entonces, el número de respuestas en este ejercicio es igual al número de definiciones que tienes a tu izquierda. Ahora, también es importante que tengas en cuenta que una sola palabra se asocia a una definición. Entonces, no puedes repetir palabras. Si la respuesta para L1, tú escogiste la respuesta A, entonces ya no puedes volver a usarla para las demás definiciones. Recuerda eso. Te van a sobrar palabras y es una respuesta por definición. No hay repetición de respuestas. ¿Listo? Otro tip, otro consejo para recordar es que como este ejemplo está asociado a nuestra temática, la primera respuesta que vas a descartar es la del ejemplo. En este caso, la H. El ejemplo dice, you often learn to write it when you are a child. O sea, estamos hablando de manejar, de aprender a manejar algo cuando somos niños. De todas estas opciones, la opción posible es bike, bicicleta. Entonces, esta opción ya no la vamos a tener en cuenta para responder estas tres definiciones. Ese es un tip que tienes que recordar. Ahora, antes de empezar a contestar la prueba como tal, te recomiendo leer las definiciones de la derecha para que las aclares, para que las leas, las entiendas y sepas a leer que te estás enfrentando. Te recomiendo leerlas con calma y si sientes que es necesario, si sientes que debes hacerlo, puedes escribir la definición o el significado de cada palabra en español porque teniendo en cuenta el tiempo, la presión, la prueba, puede que tú conozcas casi todas las palabras o todas las palabras, pero por estos factores externos existe la posibilidad de que se te olviden en el momento. Entonces, para evitar que se dé ese resultado, esa consecuencia del nerviosismo, está bien que escribas al lado la palabra en español si lo consideras necesario. Recuerda, 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 recuerda que este cuadernillo es para ti. Las, tú no debes entregar el cuadernillo, entonces si escribes las palabras en español no va a haber ningún problema. ¿Listo? Entonces, lees las palabras, perdón, y pues las entiendes y tratas de comprender de qué se trata. Ambulance, boat, bus, motorbike, plane, truck, train, bike. Inmediatamente después nos dedicamos a leer las definiciones. Ahora, en estas definiciones es importante que tengas en cuenta que hay ciertas palabras claves importantes que te van a dar la idea de lo que debes asociar. Entonces, por este lado también tienes que tomarlo con calma y tener en cuenta que no debes entender todas las palabras de la definición. ¿Listo? Trata de identificar esas palabras claves para poder encontrar la palabra que corresponde. Y entonces vamos a leer cada una de esas definiciones y vamos a tratar de identificar esas palabras claves. Entonces, normalmente las palabras claves van a ser las acciones porque estamos definiendo un objeto. Normalmente va a ser un objeto independientemente de si es ropa, de si es deporte, pues es un objeto o es el deporte. Entonces, en medio de transporte en este caso, entonces debemos identificar las acciones que se relacionan con ese objeto y quizás sus características. Esas dos cosas mantienen en mente para poder identificar esas palabras claves. Entonces, sigamos con el número uno. Entonces, tenemos drive, manejamos, es algo que manejamos, una road, quiere decir que es por tierra, en una carretera, en un camino. Y carries big things. Entonces, no lleva personas, no lleva animales, sino que lleva cosas grandes. Entonces, para el número dos, people pay to take this public transport by road. De nuevo, tenemos people pay, entonces la acción de pagar public transport, esto es muy importante. Entonces, no se trata de cualquier medio de transporte, sino que es público y también es por road, por carretera. Y finalmente, many people fly only to go to a place. Entonces, many people, es importante tener en cuenta que es many people, no es una o dos personas, son muchas. Why do I need to go to a place? Fly es la palabra más importante aquí, no hay una característica extra que no se debe encontrar la palabra en la derecha. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de descartar. People drive it on a road and it carries big things. Entonces, si es de manejar, puede ser ambulancia, puede ser moto, bus, camión, tren y bicicleta, ya no la vamos a usar en un camino para llevar cosas grandes. Entonces, ambulancia no es, moto no es, bus podría ser, truck podría ser. Entonces, tenemos esas dos opciones, cierto, pero normalmente en un bus se transporta gente, no cosas. Entonces, por descarte es truck, perdón. Te recomiendo también hacer este ejercicio de asociar con líneas en el cuadernillo de preguntas, pero no olvides marcar las respuestas en el cuadernillo de respuestas. Ahora, public transport. Ambulance no es, claramente, y recordemos que también es por carretera, road. Entonces, bote no es, bus podría ser, motorbike no es, no es public transport. Plane no va por carretera. Ahora, train podría ser, porque es public transport, pero no va por carretera, sino que va por rieles. Entonces, definitivamente es bus. Y finalmente, fly, la única opción que tenemos aquí sobre fly es plane. Entonces, aquí tenemos nuestras tres respuestas. Recuerda que puedes hacer este ejercicio de asociar con líneas. Perdón, pero no olvides marcar las respuestas en la hoja de respuestas. Entonces, cosas importantes a tener en cuenta. Descarta la respuesta del ejemplo. Y eso es lo primero. Trata de entender el listado de palabras antes de leer las definiciones. Si necesitas escribir los significados al lado, está bien. Lee las definiciones y hace el ejercicio de identificar las palabras claves que pueden ser características o acciones normalmente. Eso te va a ayudar a hacer el descarte acá. Y luego empieza a descartar por las diferentes características. Si es, por ejemplo, drive, manejar, entonces, normalmente no sería un plane, por ejemplo. Si es por carretera, obviamente no es plane, no es boat. Y si es para llevar cosas grandes, pues motorbike no funciona, ambulance tampoco. Entonces, vas haciendo este ejercicio de descartar las opciones que no funcionan. Y si al final te quedan dos o tres opciones, nuevamente revisa esas características. Como en este primer caso que nos damos, si era bus o truck. Porque los dos serán posibles. Pero un bus no lleva cosas grandes, lleva sobre todo personas, ¿cierto? Es la característica más general. Entonces, por lógica, es truck. Recuerda hacer este ejercicio y, bueno, de esa forma va a ser más fácil para ti responder a la prueba o a la parte uno de conocimiento lexical. Bueno, espero haberte ayudado. Espero haber explicado de manera clara de qué se trata esta parte de la prueba. Y a continuación mi compañera va a explicarte un ejercicio más detalladamente para saber un poco más cómo responder a los diferentes ejercicios que pueden salir en una sección de conocimiento lexical de la prueba SABRE. Gracias. 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 Gracias.